Saludos colegas parlamentarios, junta directiva, día de hoy de nuevo la frontera nos trae a debate en esta comisión delegada. Lamentablemente la muerte vuelve a ser titular en los medios nacionales e internacionales en nuestra frontera. En particular, lo que todos los medios de comunicación internacionales han registrado, que en Venezuela no se ve y que todos los medios a través de redes sociales se han registrado de los bombardeos, los enfrentamientos, las minas antipersonales, los sobrevuelos que hubo este fin de semana, el 20 y el 21 de marzo, en la zona del territorio apureño, específicamente en la zona de la Victoria. Y que hoy tenemos como un saldo de centenares de familias desplazadas desde esta zona del territorio venezolano hacia el municipio de Arauquita, en el departamento de Arauca de Colombia. Allí han sido recibidos por los organismos de la Fuerza Armada Colombiana y organismos locales, donde lamentablemente el incremento de desplazamiento por su uso de niños, de mujeres, embarazadas, de ancianos, que dejan todos sus enseres, su hogar, lo poco que tienen, huyendo. Porque las balas, la violencia y la sangre lamentablemente han tomado el control del territorio fronterizo. Este control de estos grupos irregulares, del ELN y de la FARC, lo hemos denunciado, pero lamentablemente los organismos internacionales no se abocan a personarse en estos territorios, específicamente Naciones Unidas y la Unión Europea, que están intercediendo en los espacios internacionales porque en Venezuela haya un diálogo, haya un consenso. Les informo que las fuerzas irregulares de Colombia, que le entregaron tanto dolor, tanto sentimiento a la hermana república por más de seis décadas, hoy tienen el control total del territorio venezolano, no solamente en la frontera, pero a diferencia de Colombia, aquí no hay una Fuerza Armada, aquí no hay un Estado que los combata. Aquí el Estado venezolano, liderizado por el genocida Nicolás Maduro, le ha dado el control al descaro de lo que llegó este fin de semana, donde le dieron la orden a los soldados de las Fuerzas Armadas Venezolanas, al ejército venezolano, de la Guardia Nacional de nuestra aviación, de que tenían que defender los intereses y las mafias que estaban liderizando Iván Márquez y Jesús Santrich, un frente de la FARC que estaba enfrentado con otro frente de la FARC que ellos no controlan. En esa disputa entre mafias, existía una Fuerza Armada que los combata a todos los mafiosos, a todos los bandidos, no. Un sector de la Fuerza Armada está arrodillado ante las órdenes de Iván Márquez y Jesús Santrich y ha tenido total control de la zona de frontera y lo que vivimos y lo que hemos visto este fin de semana en Apure lamentablemente se repite día tras día en todo el territorio fronterizo. A esta hora el balance oficial no existe de cuántas bajas hubo. La ONG Puntarredes ha dado información preliminar bajo los testimonios de las víctimas, pero de los organismos oficiales no ha habido ningún informe. No sabemos cuántas muertes hubo con exactitud, no sabemos cuántas bajas de nuestros soldados de las Fuerzas Armadas, no sabemos cuántas familias, cuántos niños pudieron haber caído en estos enfrentamientos, en estos combates. Hay una guerra en la frontera venezolana, hay una guerra que lamentablemente entre estos grupos irregulares donde las víctimas son los más humildes. Los venezolanos que viven en esa zona que tienen que dejar todo huyendo por salvar su vida. Esta situación ha incrementado. Naciones Unidas y los organismos multilaterales no pueden hacerse de la vista gorda ante esta cruda realidad que hoy se vive en territorio fronterizo y que no pretende o no se ven ningunos indicios de pasar o de cesar al contrario. Estos enfrentamientos han aumentado al punto de que no solamente es en la madrugada o en la noche sino a plena luz del día como pasó el fin de semana en Apure. Nosotros seguiremos documentando el testimonio de las víctimas que están llegando al territorio colombiano, seguiremos documentando toda la información que se nos sea posible. Sabemos de los heridos que han llegado no solamente a la hospitalidad central de San Cristóbal sino a otros centros de salud de la zona de Apure, el territorio venezolano y el territorio colombiano. Estamos recogiendo toda la información para llevar evidencia ante los organismos internacionales del asesinato silencioso que por orden y responsabilidad de Nicolás Maduro y Parino López se sigue actuando en la frontera venezolana donde se le da anchas, poder, control, armas. Hay una marca de sustentriz terroristas buscados por el mundo entero que hoy viven a las anchas del territorio venezolano. Esta situación nos debe llamar a la atención a este Parlamento a hacer todo lo que esté en nuestras capacidades para denunciar, para identificar, para documentar y para que esto no quede en el olvido lo que están viviendo las familias venezolanas en especial en la zona del Estavapur.